¿Busca un auto nuevo o semi nuevo? Piercy Toyota en Milpitas tiene las mejores ofertas en autos nuevos y usados. ¿No lo cree? ¡Checa esto! 2016 Toyota Camry LE con arrendamiento de $189 al mes. ¿Qué tal un 2004 Toyota Corolla por solo $5,998? Oferta termina el 20 de abril. ¡No esperen! ¡Llame ya! O visita a Sofía Reyes en Piercy Toyota. Haga una cita conmigo, Sofía Reyes. Lo espero en Piercy Toyota. Para más detalles visita la nueva página web. ¡Gracias!